¿Qué es el Consejo Estatal Electoral? Calificar, señalar y sancionar partidos y candidatos es muy sencillo. Cualquier ciudadano lo hace con facilidad y ligereza. Pero todos sabemos que la institución establecida para ese efecto es el Consejo Estatal Electoral, a quien corresponde oficialmente cumplir con esa función, y a decir verdad es una tarea que conlleva grandes responsabilidades. Este organismo colegiado es objeto también de señalamientos varios, pero no se puede negar que ha cumplido su trabajo con la ley en la mano. Sin embargo, no satisface a algunos actores políticos el esfuerzo y la dedicación con la que los consejeros han ejercido sus funciones. Mas lo fundamental radica en que se maneje bajo el marco jurídico que le ha sido asignado. El proceso apenas inicia. Dos semanas tiene las campañas a gobernador y en 15 días más veremos en acción candidatos a diputados y presidentes municipales. Con seguridad observaremos movimientos, quejas y muchas declaraciones donde se vea involucrado el Consejo, aunque no podría ser de otra manera. Es el organismo central durante los siguientes meses. Llama la atención el cuidado con el que ahora sí los candidatos procuran cumplir con la ley electoral. Saben que el riesgo es mayor si se exponen en violarla. Les puede costar su candidatura y por ende el proyecto político de su vida. Esto representa por un lado una ganancia a la sociedad y por otro no han sido atractivos para los medios de comunicación las campañas. Parece que no hay guerra electoral, es lo que siempre esperábamos. Falta mucho por ver todavía. Pronto volveremos al tema.